Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Savvy Esport, todo en deportes. Amigos, hoy quiero hablarles sobre James Rodríguez porque ya se encuentra en Liverpool, en la ciudad de Liverpool para los exámenes médicos que se retrasaron hasta mañana jueves para cerrar su traspaso en el Everton. Ya se ven las primeras imágenes del jugador colombiano que está en la vista de todo el mundo por la revolución que quiere hacer el italiano Ancelotti. Formar una selección suramericana en una de las ligas más competitivas, el Everton quiere luchar por los primeros puestos y con esta nueva revolución de jugadores es muy posible que lo pueda lograr. James presentará sus exámenes junto a Alan y junto a otros jugadores. Con estos nuevos fichajes, el Everton puede jugar como le gusta a James con un esquema 4-2-3-1 y será un equipo donde pueda tomar las riendas y ser el protagonista. Así que amigos, compartan este video, regálenme un like y díganme en los comentarios que les parece esta información y nos vemos en un próximo video.